Ya pues, aquí estamos nuevamente en el jueguito del recuerdo Bueno, obviamente el audio se siente un poquito mal, se siente con eco porque tengo que, no sé, ajustar los niveles del audio de la hueá de acá para que no se sientan estoico Tengo un detalle que lo voy a arreglar más adelante Bueno, volviendo al juego gracias por estar viendo los videitos del Doom que he estado subiendo igualmente he tenido y esta noche de videojuego vamos a continuar en el infierno vamos a continuar la campaña Entonces, bueno, ahí está mi espacio de partida 1 que es, no quiero morir estoy entreteniéndome, viendo los videos, o sea, jugando fácil y estoy en la parte del reino de los titanes pero, en lo que estamos grabando nosotros en lo que está quedando arriba en internet mi registro de Doom ya estamos jugando en hace medaño ya, y estamos entrando en el santuario de Cadindío ya, estamos entrando al infierno ahora, en este momento habíamos quedado en que ya habíamos pasado todo el tema del agua C que está quedando la cagada que hay una buena que se llama Olía, que está pitida a la cabeza y que quiere hacer un portal entre Marte y el infierno y logramos llegar acá que es donde esta mina de alguna forma hizo la conexión entre Marte y el infierno y nosotros de puro pollo puta, nos conectamos con este portal y nos trasladó al infierno y ahora vamos a tener que sobrevivir en ese lugar que va a ser la parte complicada ya en fácil la hueá es difícil así que ahora lo vamos a probar en hace medaño así que continuamos la partida y vamos a ver que nos espera o que hueá si es que vamos a salir vivos de acá en el santuario de Cadindío esto se va a poner bueno así que démosle aquí en el juguito el recuerdo y entremos en el santuario directo a las llamas ya, llegó el momento de ver qué nos pasa esta noche acá ya, cero práctica habíamos quedado aquí en el infierno qué hermoso el infierno me encanta el infierno me encanta esta hueá me recuerda como tanto infierno chupucha, esto va a estar bobo hueón ya, pues llegando acá nos encontramos con estas rocas que gacha que parece, bueno, son iguales que las llaves que habían en el Doom 1 que eran como unas calaveras los antiguos jugadores de Doom recordarán de que cuando llegábamos al infierno ya las hueá se convertían en calaveras las llaves ya no eran esas keis cuáticas que venían con circuitos aquí, en esta parte yo sé que hay un monito de Doom que ahora ahí está la hueá lo vamos a agarrar en algún momento y ahí van a que estar pero aquí la hueá se va a poder poner fea muy muy fea bueno obviamente ahí los hueá están colocando unos postes de luz que nosotros tenemos que seguir que son estos que son como prácticamente las señales por donde tenemos que continuar aquí hay una puerta que no se puede abrir todavía y que hay otra manera que de que entreguen y nos empezamos a encontrar con esta hueá como media rara del infierno obviamente que me recuerda mucho a la anti-inferno aunque me hizo señalar hueá muy rara y ya vemos ahí unos hueones que están bueno dicen que la tercera es la vencida bueno estoy para el sniper ya uno ya pues hueón que onda que te pasa estamos mal ojo yo creo que esta noche no voy a vivir aquí o son más duros ahí va ya que onda no le llega la bala en la cabeza a poquito vamos a entrar acá este es un nivel muy largo demasiado largo los creadores del jueguito del doom hueón de todas maneras querían hacernos sentir aquí en el infierno un mal rato y creo que lo voy a pasar un mal rato aquí nos encontramos por primera vez esta super arma fusil caos que nos va a ayudar bastante a matar a los mancubos ya hueón no hay que estar hueón guardando balas y hueás raras porque esta hueón no es nada un juego de morph hueón esta hueón es para destazar estos hueones así que vamos no matémosle disfrutando el infierno en doom que rico vamos aquí la cosa se va a poner fea empezó la musiquita y eso es lo que me gusta toma comence una granada vamos la lección no más el toque compadre vamos haganme daño ya para no fugir a este hueón le vamos a pegar unos cañonazos con la super escopeta venga pa'ca un revenant muérete vos hueón y vos hueón mono nuevo inventado hueón del doom 3 me refiero me refiero al doom 3 porque en la demo doom 3 salía hueón como ese vamos toma cómetela un poco de armadura para quedar bien duro y vamos a continuar dejando la cagada la encontramos con esta super no sé hueón esta hueón mancurra en estado el infierno está espectacular cacha esa gráfica hueón cacha la hueón rica vamos aquí la hueón se va a poner heavy porque aquí están los super mancus demole con todo ya pa'ca quiero un dolor la van a tener bitch ups y este quién es a ver super shotgun vamos marca una dos tres estoy muy cerca de estos hueones tienen lanzallamas los hueones no me habían dicho se puso fea la cosa puta tenía que venir a estos hueones puta la munición se acabó vamos muérete ven pa'ca toma mancur venga pa'ca mancur 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 toma cómetelo vamos que rico matar demones ven pa'ca y mp vamos por ese hueón si aquí hueón la hueón no es a gobernarse ni el escenario que me ha enredado nada aquí hay que darle nada a los hueones total no nos va a pasar nada más que perfecto hueón toma ya porque sigue toma la actualización hueón del fusil de plasma estaba espectacular hueón toma 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 bañate hueón bañate eso por qué siento bien atrás mira otro buen chismare toma a ver ven pa'ca pero bueno toma escopetas dos escopetas cuatro escopetas ¿te gustó? vamos qué infierno ni qué hueá vamos démoslo esto es sacar a los demonios todo buena esa hueá musiquita remasterizada de fondo del doom 1 va por acá ya hay una de esas hueás que me hace ser más poderoso que no la vamos a poder alcancer todavía la hueá no llegaría al parecer estamos llenos con esta hueá ya con esa no y continuamos nuestro descenso al infierno qué hueá más rico hueón acepto que los hueones de la y de software hicieron un buen trabajo en esta hueá hueón vamos pa' dónde es la hueá para acá no tenemos llave amarilla puerta amarilla llave amarilla la hueá es que se ir buscando bajón de mierda hay que ir acá armor perfecto creo que había unos secretos por acá arriba como esa otra armadura vamos a buscarla pero un secreto la hueá esta hueá no he aplicado hueá en la motosierra acuérdenme hueá motosierra y esta puertita mira tú una puerta secreta ya vamos necesitamos llave azul que no la tenemos donde mierda hay que ir hueón el infierno hueón una hueá muy enredada hueón allá acá está aquí bueno a ver esta hueá me ha pactualizado bueno bueno ya estamos full de armor así que parece que esa buena nos va a ayudar mucho pero tomamos la llave amarilla cráneo amarillo adquirido vamos a abrir la puertita nada de acción nada de nada no aparece un demonio no escucho nada necesito balas de shotgun tengo un fuego que no quema a ver miremos un poco el mapa mira mira acá hay una hueá amarilla aquí donde estoy estoy acá esta hueá no me gustó mucho hueón la hueá el mapa medio 3D y toda esa cuestión hueón está medio enredado hueón es como una paja más o menos manejarlo yo creo que lo bueno es que juegan en consola debe ser una lata ya mañana la voy a hacer pero continuamos vamos a abrir esa puerta amarilla y vamos a ver que continúa aquí en doom pero tampoco vamos a investigar acá se tiene un poco energía hueón de mierda y la hueá nada vamos vamos cagar todos estos hueón todos estos demos sonido de otra tumba punto control alcanzado mapa actualizado hay un hueón que me ha actualizado mi arma ahora hueón menos mal o mi arma ay que guatico como suena la hueá fecha depreta obtenida que estamos jugando condenación en la primera era en la primera batalla la primera vez que las sombras se alargaron alguien resistió consumido por las aspas del armagedón su alma ardía los fuegos del infierno y demasiado corrupto para la ascensión escogió la senda del tormento perpetuo no halló la paz en su brazo dio y con su sangre hirviendo recorrió las llanuras del umbral para vengarse de los señores oscuros que tanto daño le habían hecho portaba la corona de los centinelas de la noche y los que probaron su espada le llamaron asesino de la muerte ya te felicito por todo ese achievement que me acabas de contar porque yo voy a matar a ese huevo vamos ahí vamos a cachar si teníamos actualizaciones tenemos actualizaciones de armas tenemos 2 a ver si no alcanza esta hueva tiene para 5 esta hueva tiene para 6 esta hueva tiene para 3 3 3 3 3 no alcanza no alcanza 5 listo no podemos actualizar ni una hueva y aquí en la base de armas huevan han tenido una arma nueva que es el fusil caos a ver esta hueva que echemosla el diseño el diseño del acelerador de caos ha sido usado por UAC como base de numerosos proyectos industriales a lo largo de los años como la mimicia me da torre argent y las cadoras de minera de fuego mucha paja el arma tiene una precisión casi perfecta gracias al diseño aerodinámico no se la hueva es un avión es una arma la munición es barata se encuentra con facilidad y está diseñada para mantener su composición a la travesa materia orgánica el fusil caos tiene un retroceso significativo que debe ser compensado por el usuario esta hueva es un railgun ya volvamos ya ¿qué pasó? se quedó pegado al ordenador por sombre testamento del asesino a esta hueva que acabamos de leer ya nada más que hablar nada más ya con tap cerrar aquí está ya la cosa se está poniendo más fe más avenida que avanzamos miren caché cómo está esta hueva paloya aquí hay más de estos payasos vamos a matarlos con nuestra superpistola take it toma ya así está buena no me van a huever nada por acá alguna actualización alguna huea algún secreto nada por aquí estamos en el infierno sin miedo es un hueón sin miedo música música del terror vamos mira hueón quién quiere pelear vengan para acá hueón toma monoculeado hueón no caché nada hueón yo soy hueón del doom hueón del 95 hueón antes que te diseñaran mono hueón voy a matar a los abuelos de pixeles hueón sale payaso toma este imbécil invocator hueón sabéis que compadre toma cómetela otra más ¿queréis más? ah uh ¿qué fue eso? oiga que le queda cada año parece toma invocador calculeado hueón ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? te pillo y te voy a matar hueón ya vamos moto sierra ¿dónde estáis invocador conchito madre? ¿dónde estáis? muérete perra mira está quiero el invocador hueón aquí estáis perra ven para acá se murió tan rápido ni siquiera lo disfruté hueón vamos a aplicarle un fusil que hace hueón toma conchito madre un poco de escopeta otro más oiga ¿pa' dónde opté? ¿quiere más? tome puta dos baron of hell hueón tres baron of hell cuatro baron of hell bueno abonense hueón revivió parece ese hueón del demonio hueón invocador ahí está la hueón no hueón está hueón hueón conchito madre me van a matar hueón hueón uy conchito madre hueón corre ya hueón me tostaron toma conchito madre hueón cómetelo ¿esto crees ahí? ¿crees que embusiera rudo mono culiao? ¿crees que embusiera rudo? toma hueón sale mierda monos culiao que me vienen a dejar en baja energía ¿sabes que hueón? ¿sabes que? bueno el último hueón lo va a hacer pico puta la moto cierra esta baja energía hueón ya te la ganaste hueón toma manchito madre mierda no queda ningún payaso hueón ponte mejor a darme hueón me hicieron pico bueno armor monos culiao hueón calete de mono 3 para 1 scale de una hueón un poco de origen vamos a botar algo de para estimular el valor ya no que haya ninguna hueá por acá armor armor más energy para el fusil de plasma alta energía hueón alta energía vamos a quedar duro como palo aquí abajo no hay nada una hueá nada esta hueá ya estoy lleno creo que ya estamos perfectos para continuar con la hueá que me salga hueón ya admito que ya me dio miedo porque ya los hueón delante me hicieron un pedazo hueón o sea esto es al portal de morir vamos a este portal muy serio a ver esperate un secretito para atrás hay una hueá que no he revisado hueón la que vamos a echar hueón hay que ver toda la mierda que estoy oculta en este mapa vamos a andar con el fusil de plasma vamos a cerrar muy bien que le dan color con la hueá hueón que le dan color con la hueá hueón hago algo nuevo que me quieran mostrar nada ya no esta es la hueá el entón de mierda hueón parece un cabra casi me caigo casi me caigo vamos vamos perfecto se ve un hueón seco palmario vamos no hay agua acá no hay agua acá nada por acá allá abajo hay motosierra de donde venía vamos ya de roja y se abrió la puerta toma hueón a ver que te parece le tomamos para allá más energía calmado vamos a buscar al tiro ese Doom Space Marine coleccionable hueón sonido de píxeles modelo de Ribbon que pasa viejito te gusta vamos estamos en 200 energía a ver que hueá de acá teleport 75 de HP de armor y tenemos nuestro ya de su ya devolvámonos hueón a cachar ya esa armola se puso feo toma ya vamos a ver quien más po hueón aparezca un po hueón maraco a ver a ver donde está po hueón muéstrase ese hueón joder perra hueón toma esto que harían hueón me obligaron a hacerlo ya vamos a alguien más algún macu algún globo un caco demon baron of hell ya busqué tanta musiquita me pullabos hueón donde están ya hueón chino madre un caco demon vamos ya hueón aparezcan todos los hueón lo puede hacer pedazo muérete hueón toma me gusta que lo haga sufrir los culiados hueón toma toma mierda hueón ahí tenis toma cual damage madre piche se nota gruda una mala semana sale hueón que tiene ese caco demon hueón sabéis que hueón este hueón lo hace pedazo ven pa' acá mierda baja po' cagá baja po' hueón mira la cagá ya a vos hueón me encusculé hueón cómete esta hueón directo en el caco y cómete esta mierda ahí tenis sale hueón reagan culiao toma toma hueón no quiero trabajar más mía ya ya pues a ver alguien más esto desahogando tensiones semanales ya bueno aquí tenemos esto para comer estamos casi llenos y la canción es igual a la del doom de aquellos tiempos doom 95 y toda esa hueá pero con hueones cantando de fondo hueón me he comido todas las hueas que podía encontrar hueón se nota hueón que está más complicado ahora hueón vale la pena tener más armadura hueón cachabuena hueón armor bien vamos a ver estamos aquí en el infierno cachando a donde hay que ir algún secret y un secret creo que aquí ya tenemos que abrir esta puerta azul cachando que arriba hay como una hueá que me lleva a una runa esta va aquí la hueá va por acá para comerse entramos vamos cacho como suena esta hueá como si estuvieran hueá metiendo a una hueá en los dientes hueá ya pues aquí vamos a un autorizar ahora a ver armadura todo el rato ya compadre vamos hueá ya porque tanto sonido pillado hueá de monstruos hueá para que me den miedo hueá ya va a ver concha de tu madre mancubos toma mancubos y ustedes hueón muertos de hambre o muertos vivientes toma mancubos toma 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 ya algo de misiles ah está ahí claro que pasa mancubos dolió comete esto ya nada por acá hay una hueá nueva vamos por acá vamos matando a demonios del infierno ya pues aparezcan toma cacha hueón los soul no sé cuantitos hueón alma errante se llaman acá no me acuerdo como se llamaban soul reaper soul no sé cuantito pain of soul o una hueá así mancubos mancubos tanto mancubos que hay acá hueón ¿sabéis qué mancubos? tengo ganas de hacer cagar a alguien y te rajaste hueón ¿qué tal un escopetazo? ¿qué tal cuatro? no aguantó no aguantó no estamos hueando no puede ser ¿qué fue eso? ¿qué fue esa hueá? no sé qué fue esa hueá me resbalé no me resbalé me mató un respaldo ya la misma hueá no vamos rápido total ya cachamos que viene acá ahí ya comimos la energía ya tenemos arma y aquí se pone buena la cosa no nos vamos a volver a resbalar ¿qué tal tres escopetazos en el chico? uno dos tres ¿qué pasa? no aguanto vamos vamos uy qué mierda el mancubo de enante hueón apareció encima mío hueón tres vos reven chau con vos no ya veo la hueá que no estoy mono hueón puta que soy seco la chunta el tiro ¿cacharon que cuando me caí hueón? oye a todo esto delante me caí acá hueón que pollo hueón pero había como un secreto acá mira hueón el terreno de mierda ya esto no me gustó uuuh ¿qué es esto? de chau o algo así era la hueá esto es lo que me gusta ya po cacha el medio calibre la hueá hueón casi se cagó hueón en este casquito del commander king commander king mal juego aunque me gustó hueón fue una copia del 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 mario hueón para PC vamos super mega hell tome 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 que rica esta arma hueón volcano vamos compadre no sé por qué siento que al lado mío tengo el demor no hay nada no hay nada sufre hueá sufre había unos cacodemon no hay idea mía no lo imaginé ¿por qué había unos cacodemon por ahí volando? bueno signos del terror signos del terror acá creo que se pone más fea la cosa pero creo que aquí no he terminado de investigar algunos secrets que onda que onda hueón uy casi me caí ponte mejora de arma ah debe ser porque maté todos los clones hueón ya muy bien esa hueá hueón esa hueá pega hueón ahí en la pared ya vamos a revisar el mapa ya allá hay una armor que está para allá le voy a hablar a buscar ¿cómo llegamos allá? oye esos árboles son del dom 1 hueón oye tendré que saltar acá para buscar esa armadura hueón a ver vamos caché allá arriba entonces hay que llegar allá arriba hueón ahí está la movida hueón caché allá ya vamos a llegar allá pero ¿qué anda acá hueón? habrá que correr y saltar excelente munición escasa bueno a ver para acá tampoco hay a ver no acá no bueno sigamos avanzando para donde era quizá aparecemos por allá ¿dónde estoy hueón? ¿dónde me metí? ya cruzamos para el otro lado o no mapoa ¿dónde está ahí? actualización tenemos 6 disminuye la velocidad de recarga de disparo siguiente que es lo mejor así la hueá recarga más rápido bueno muy bien ficha de proyector a ver el proyector ¿cómo está? tenemos 2 3 3 3 ya cambio de arma más rápido démosle ahora tenemos cambio de arma más rápido somos más bacanes oye y si voy para allá compensación de impacto tú también que me es hueón el rollo la avenida hueca de donde venía ¿o no? parecería que ser de donde venía a ver que voy para acá hueón claro hueón de que venía ¿baje? la hueá rara hueón buen pollo vamos esa hueá es un arma nada por acá nada por acá investigando como un jueguito de ma... uy que hacha esa hueá hueá que hacha ese demonio hueón más adelante no vamos a pelear con hueá hace ¿por qué ese árbol culeado está de color verde? ah son las señales que tienen que dejar en la hueá ya aquí está la puerta se abre la puerta vamos no dejamos nada atrás tenemos todo localizado cachalquí hueá mira hay una armadura hay una hueá de ID y otra hueá de ID y hay una una hueá esta hueá hay que agarrarla no puedo dejar la puerta aquí en el infierno está claro a ver una vez para acá otra hueá esto me pasa por no estar viendo tutoriales en YouTube de otros hueón que también juegan esta hueá pero no quiero jugarla como soy yo tanto mono hueón que suena hueón a ver para acá no atrás mío se empieza a subir atrás mío acá allá arriba debe ser la hueá po hueón cachalquí ah pero está cerrada esta mierda po hueón como la abro como una puerta secreta al otro mundo no a ver cachalquí no trepa estoy investigando este es el momento de investigación a ver esa hueá es donde venía ya venía para allá lo tenemos no más estamos puro lost time pero igual me hace ruido hueón no puedo ir a cargar esa hueá de atrás po hueón a ver dónde están puta cacha hueón donde a ver sigamos el camino ya esta hueá está como acá arriba encima que hay una plataforma gigante hueón que guarde el secreto que se va a jugar acá que llegue a ir acá puta que subís por acá hueón por el mismo lugar donde tengo que ir ahora vamos a escapar que hueón te cae que subís por este lado ya marcamos el punto ojalá la puerta no se cierra a pelear buenos culiados aquí a ver que hay acá tanto grito tanta hueá que da miedo hueón que chiqui hay una puerta que onda esos monos hueón toma hueón ese y mi pe maraco está seguro hueón ya hueón quien habló hueón un mancus chocombo escuché a alguien hueón hablar me hizo pedazo hueón no tengo armadura unición escasa hueón vamos a pelearla hueón vamos a crear este maraco ya hueón quien quiere mocha me carga y los hueón tenga que estar los buscando de pelear uno rocket launcher ya vamos a rederar hueón me tenéis tostado voy a mp máscala hueón baron of hell hueón comete un escopetazo toma cómetelo que hueá aparecer acá hueón otro rey hueón encima mío hueón me decía aburrete hueón hueón cacha salió la chucha venga venga para acá vamos baron of hell donde a la mierda mira esta caga hueón déjate disparar hueón maraca he visto tostado que más ya hueón rápido que más queremos con cara de matar hueón estuve una mala semana hueón armor que es esa hueá hueón ahhh un mancubus eh toma hueón toma otro más venga para acá mancubus voy a agarrarlo desde arriba cómese y explote ya vamos a ver quién quiere más pelear cacho salió una hueá acá un teleport oye pero esta hueá qué buena hueá qué está hueá automapa buena con esta hueá podemos cachar el mapa entrada del codice obtenida en torno a santuario de cadin veamos qué hueá hueá ya no habla hueá la fortaleza de sangre también llamada santuario de cadin es una es una amplia redonda bla 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 ahí pueden leerlo hueón y poner pausa y ver de qué trata ya la zona está abiertada por todo tipo de demonios sin ruido poseídos renantes almas errantes caballeros del infierno y otras criaturas no clasificadas la expedición tripulada del proyecto de Lázaro ya no sé cuántito descubrió una tumba especialmente interesante el templo estaba adornado con poderosas rumas de contención y reliquias singulares a pesar de la pérdida de todas las víctimas humanas de la expedición los ya y como bajo las pico ahí está buena esa mesita como va a tener la casa vamos a seguir matando hueones donde hay man cacha armor tenemos 193 38 200 de energía está más máximo seguimos compensando un poco de armadura esa hueá para correr rápido rapidez pues rapidez coño que tenemos para correr más rápido pues sí ahí estamos bien seguimos avanzando bla 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 no veo demonio nada se aparece nada se presenta más armor nada 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 creo revisar una cosa de donde nosotros veníamos a ver ya están estas hueá caché que por último te podría decir cómo llegar a ver un llegó caché que en algún momento llegué a esa plataforma y no voy a caché cómo volver a ella a ver por acá por acá tengo que volver por aquí también por aquí en esta plataforma acá puede llegar a esta a ver vamos a caché pues bueno ya todavía me acordé que aquí se había cerrado la puerta y habíamos cagado y ahí se volvió a abrir entonces estamos acá aquí cómo llegamos a esa mierda ya si seguimos derecho doblamos acá porque aquí suena algo ¿qué onda eso? se me parecieron unos cuerpos unos cuerpos como vomitando caché acá no será la hueá a ver por donde me estoy mirando no hay una plataforma acá arriba esta la hueá es esperante quiero descubrir todo no puedo porque no cacho no vamos a buscar un poquito vamos a buscar algo que podamos encontrar a ver si encontramos algo bueno será vaya para arriba vamos a ver igual tiene 20 para allá a ver caché aquí está la runa bueno bueno secreto encontrado dice mata a IMP con la super chat gun para permitir para permitir 4 segundos de movimiento tú decides si matas a los IMP o los perdona llegar al altar antes de que se acabe el tiempo llegar al altar tiempo 5 segundos bonificación más cuero de tiempo de movimiento propaga salvajismo realiza ejecución más raro ya por desafío vamos a ver cómo nos va en este super mega desafío espérense un poquito bueno antes de seguir vamos a hacer un poco de herida para no tener esta marcha de videojuegos tú hay que ganar pues bueno ¿no? hay que mirar el valor pum le compara ojalá pasemos tele el post mata y me des con rapidez con la super chat gun démosle uno dos reintentar hasta que lo logremos bueno o sea yo puedo seguir corriendo y llegar hasta el final no es necesario meterle a nivel correr corramos güey puta la mierda güey no sé por qué me dice que vamos a estar pegados un ratito aquí güey pero como macho un top ¿y por qué me quedo pegado? dice a ver cuatro segundos ah ya mátalo con la super escopeta para medir cuatro segundos tú dices ah ya perfecto entonces por qué mp matado en cuatro segundos ya demora o sea igual vale la pena matar los mp pues bueno gota la huella ahora que huea volví al santuario no me hipo si quiero tener este logro me gusta esa huea de santuario no, 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 no me hipo llegué weán tenemos una runa nueva debería haber sido progamer esa huea progamer termina un juego 3d weán ya veamos que runas tenemos aumento munición desafío de mejora ya, por acá estaba la huea del el secret entonces logramos el secreto y al final de acá a la izquierda debería haber otro secreto pero ay, pues weán porque hay pared así vamos avanzando nomás weán fila con la huea del secreto debería ser para allá la huea como que le voy a interpesar un poco esta huea del doom weán de este level es como que weán no caché para donde ir se me pierde el mapa y como muy a huea no ya está allá la huea nada por acá nada por allá nada y nada sigámonos, chao no, es que va a hablar lo bueno ahí ahora a ver hablen 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 disculpa amiguitos weán vamos ya weán soy el hombre sin miedo en el infierno que opinan? nada 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 se sienten puros weán sonidos de burbujitas cuidad ahora por acá a ver que hay aquí adentro weán más armor ya para acá me dice que tengo que ir la mierda de brújula y está cerrado entonces se debe entrar por otro lado que podría ser por acá pero aquí no es we es la mía zorra weán ¿pa' dónde voy weán? no no soy como el mono del dune soy como el del dune 1 ese que miraba a los lados de allá ya vamos déjamele weena puta compadre otra una una la weán seco weán no sé como la encontré pero veamos que de asalto pesado para debilitar y matar a tres caballeros del infierno con ejecución desde arriba antes de que se acabe el tiempo esa weá de la ejecución de atarriano yo no la puedo entender yo salto y tal weán muriéndose y de arriba y bebo me imagino que eso vea ya ya lo leímos vea y con el fusil de asalto weón ya toma venga de arriba esto me imagino que es de arriba o no ejecución es buena de tres ya un payaso eso flote entonces si está lo correcto pues bueno para tener una ejecución de arriba es saltar toma estos payasos weón chiquititos weón que molestan de arriba puta no funcionó la weá weón ya me imagino que te lo veo por favor que te tengo que aplicar una ejecución desde arriba no voy a ir que no hay munición aquí me quedan 20 segundos para matar a este payaso desde arriba 15 ejecución po como era la ejecución weón po ya po como tan po weón de nuevo sin munición po 17 weón tala imbécil po weón cagué cagué a ver a ver este po ya bueno cagué po weón ya cagué me weón esta es la weón imbécil weón encima con que ella me está molestando tantos sonidos de demonios que buena rara cuando tiene el caos me va a tener toda esta weón vamos a ver si podemos pasar este flea me 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 Raga, sé que lo repasaba, güey. Tampoco funcionó la güey. Tampoco funcionó la güey. Tampoco funcionó la güey. Tampoco funcionó la güey. Bien, una de tres, güey. Tampoco funcionó la güey. Tampoco funcionó la güey. Ya se muere güey. Tampoco funcionó la güey. Tampoco funcionó la güey. Tampoco funcionó la güey. Dos. Tampoco funcionó la güey. 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 Seis que hueon, ven pa'ca Esta es la huea, lo mate hueon Cómo me cuesta tanto una mierda como esta hueon La huea, hueon Telefrag, hueon Para la hueona es que cachan el telefrag Entienden lo que estoy diciendo Saltamos Una Tampoco No haber sido la segunda Cuando Do, connectedamare Vamos, vamos a hacerlo ¡Qué imbécil, bueno! Sin munición la weá La pasé weá, menos mal La ejecución se inicia a una distancia mucho mayor Lo logré weá, puta que gustó la weá Me molesta cuando no me funcionan las cosas Ya vamos Seek and Destroy, busque destruir Tenemos otra weá ya, pero estamos con esto Sigamos con eso, desafío No quiero cambiar la runa todavía Ya bueno, solo estamos buscando Secrets Que weá hay para allá weá Es como un mapa del Doom 1 En el Doom 1 está esa flecha que me acuerdo que está en el suelo De hecho, a ver, déjenme ver una weá Cachen el monito del Doom, está ahí weá Vamos a ver si podemos capturar esa weá Vamos a ver chat, weá, super asustado En el jueguito, recuerda, somos rudos Para traer la weá Ya por aquí la weá, espérate, voy a apagar esta mierda weá Es que deja el cigarro jugando Pasaba mucho tiempo jugando y fumando Me dice que quiere seguir para arriba Miramos por acá Dice que por acá está el monito, pues weá Ah, para acá Ah, puede que está ahí, a ver Linda la weá, me perdí, weá De nuevo, a darse la vuelta el weá Ah, no, estamos bien para acá, ¿no? Se van de chuchando, weá Mapa de mierda complicado Y perdido, weá Acá me devuelvo, acá vamos Unos por acá, unos por acá Ya vamos para acá, para arriba Aquí está la weá El mono debería estar por estos lados Por allá Aquí quizá Ahí Ahí está la weá de mono, pues weá Cachan No encontré la weá Modelo de Mancubus Por tío de rojo Ya con esa weá me conformo Con él he logrado asustarlo Pero me conformo con poco Buena Actualización de arma Vamos a actualizar el tiro de precisión Usa el botón Mouse derecho de la modificación del arma Para hacer zoom y cargar un disparo Que hace mucho daño Usa el botón de la modificación del arma Para cargar un potente radio Que atraviesa los objetivos Al usar el modo De asedio No podrás moverte No podrás moverte Lo va a traer eso weá Andar a la oscuridad Este hace mucho daño con el zoom Y ya vamos Y aquí Ya no Te voy a hacer las cachas Ya Comprar Chao combo Listo Tenemos una mejora Me gusta esa sanea Suena bacán Así como que me voy a cargar Así como que voy a empezar a carretear Vamos a carretear Si, suena bien Esta weá Artefactos Marindu Aquí hay más weá Botada weá Podemos ver los detalles Más bonitos con el zoom Ya Nada por acá Nada por allá Y una payasada Y una bajada ¿Es para acá? No ¿Es para acá? ¿Es para esa bajada de acá? Claro Vale ¿Cómo queda miedo ese mono weá Que el doctor no sé cuántito Que el weá que me ayuda Supuestamente todo el rato ¿No se me quedan secretos por atrás? Nada Si weá Se me queda ese secreto de allá weá Puta la weá Es que hace secreto weá Este Y ese y ese Como los cacho weá Esos son como el principio Puta la weá Me ha tratado de no ir a agarrar esas weá ¿Dónde estoy? Estoy acá Vengo para acá Ah, igual se pueden hacer Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno, estamos a la mano Parece que es para acá la weá A ver Parece que hay un camino A este lado A ver Ese es el principio del juego Bubán Ahí está el mono Yo me pregunto ¿Dónde está la armor? Que es para allá Es para acá la weá Es allá Cacha Esta weá es para saltar A un teleport Ah, es como para el verso Bueno, entonces para acá A ver Vamos a cachar Buena, bueno No encontré la mierda Bueno, menos mal Súper Bacán ¿Cuánto tengo? Uno Tres, tres, tres Tres Tome piedre Armas Cero Runas Nuevas Tengo una rubuna Y weá Esta runa que ya La quedaremos limpiando La metralladora No se me había olvidado Que tenía esta metralleta Weá La zorza Metralleta Weá Armas Fusil Caos Monstruos Ya Oye, estas weá Oye, están bien hechos Weá En comparación con las otras cagas Weá Que salieron del En el Doom BFG Weá Nah, que Weá Está bien diseñado el mono Weá Alma errante Ya Y para acá Está esto Súper Y para acá Barrea Cacha más Secreto Weá Puta La hice toda Cuéntame la historia Temblada en los fuegos del infierno Con barbara crueldad Con barbara crueldad Pues había cruzado la frontera Como solo los demonios habían hecho antes ¿Estás hablando de mí? Pues weá Teleport Oh Bacán Entonces logramos tener Las weas que me faltan Y nos podemos ir tranquilamente A continuar nuestra super mega lectura Doom Acá había una weá que nos hacía saltar Que era esto Tank Habíamos quedado por acá Habíamos pegado a este clon Seguimos por aquí abajo Y podemos seguir Estamos bien de energía Estamos bien de todo Vamos Una puerta que no se abre Bueno Sabes que weá hay para allá Conseguida de acción Vamos Ahora sí que se pone buena la weá Querían pelear con demonios Vamos a pelear con demonios Vamos Miren ese espectáculo hermoso Como un Baron of Hell Pelea con unos MP Miremos de lejos Caché como pelear weá Y los mata Es como cuando en el Doom Le hay color weá Le hay color weá Nada es que Nada es que Dale po weá No es pegame Te voy a poner unos en el hocico Y estos pendejos culiados weá Uno Dos Tres Weá ¿Por qué tengo Weá Me hicieron caer las maduras tan rápido weá Que onda Esto es lo que debería de guberna ahora Tengo ganas de lanzar misiles Uh casi te llega Casi te llega Mira el weán choco Eso explota Armor Ya salió esta mierda de mono weán Toma Weán Acabo de ver un Una weá de estas weás Que me vuelve mongólico Que es un Quad Damage Ok Con este Quad Damage Compadre Con este Uno Dos No Este hueá es que Un Quad Damage Cachorris de pico el demonio Es que siento que hay otro Toma La moto cierra ¿Funciona? Uy no funciona con cheto de madre Que tengamos baja energía Toma Que hueán Por imbécil hueán Porque había hueán Una hueá de energía No me la comí Ahora si que me hizo Me mojar este pollo Vamos Ah si Soy super rudo Bueno Eso fue Un Un Payaseo Ojalá es que la weán Me cuente la muerte Weán Cuando termine el juego Ojalá es que la weán Vamos a ver Con este Bottom of hell Weán Que tan choro Ahora si Me voy a ver No me hagas Vamos a perder El tiempo Vamos Modo Modo Gamer Gamer bols ¿Te gustó? Ahora se va a venir bueno. ¿No hay motocierre? Ay, qué rico es esto, ser esto. Demonio. Secrets buscando secreto. ¿Qué onda para allá? Está como raro ahí, como un error gráfico. ¿Es para acá? Bueno. ¿Qué onda acá, weón? De acá es donde vengo, ¿no? Pareciera. A ver. ¿Qué onda acá? ¿Dónde estoy, weón? Oh. Me intento, arácnido me dice que... Ah, ya, ok. Aquí volví. Me intento, arácnido me dice que tengo que ir para acá, ¿o no? Ya, pero igual hay que buscar algo antes, po, weón. Algunos secrets. Por ejemplo, si bajo acá. No fui para allá, po, weón. Vamos a ir para allá. Ya, a ver. Aquí es para la derecha. Hay que bajar. Aquí hay una bajada, pero no me la muestra. Qué raro, weón. Cache, hay una bajadita. Y si seguís por esa bajada... A ver. ¿Será de acá? De aquí a la derecha. Estoy mirando para allá, ¿o no? Claro. Ahí hay algo. Aquí hay una pared. Y este que va a haber. Ah, sí. Una pared invisible y voy a atravesarla. A ver. A ver más acá. Me pasé. Claro. Así como buscando todas las alternativas. Un botón. Pip. Se aprieta y se abre la puerta secreta. A ver. Parece que para allá, eh. Puta que no se puede pasar por acá, weón. Habrá que trepar. Tampoco trepa, po, weón. Puta la weón. Me carga así un pollo, weón. Cuando no cacho estos secretos de mierda, weón. Mmm. ¿Y por acá? Tampoco. Aquí hay como una entrada, weón. ¿Qué onda ese mono, weón? Como de un juego, weón. Un juego de los pollos de ahora. No hay nada, po, weón. Ah, weón pulsa ahí. Dijo pulsa ahí, weón. Acabo de ver una weón pulsa ahí. Ahí está. Oh. Me imagino que ahora se abrió, ¿o no? Me imagino que ahora se abrió. A ver, vamos a cachar. Buena. Cachan. Vamos a cachar para acá, weón. A ver qué más hay. Mapa clásico. Muy bien. Me acuerdo perfectamente este level. Me acuerdo perfectamente. ¡Pah! 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 Morí. Cachan. Un mega health. Plasma camp. Este era el tipo plasma camp, weón. Health. Da igual, weón. Lo bueno que desbloqueé un mapita, weón. Puta, ¿eh? Igual le hicimos bien. ¿Se acuerdan cuando habíamos lado de esa flechita? Que me recordaba un mego al Doom. Ahí era la weón, weón. Menos mal. Lo bueno que quedó grabado. Lo bueno que quedó grabado. Quedó grabado mi descubrimiento, tú. Estas son... Estas son cajas de rocket launcher. No hace tiempo para una bella en el colegio, weón. Llegando al colegio a jugar Doom Mercuriano. Ya voy a ver qué pasó acá. Estamos como atrapados. ¿Qué pasó acá? A ver, pa' acá. Pa' atrás. Pa' acá. Pa' acá. Pa' acá. Pa' acá. Pa' acá. Y pa' acá. Y volvemos a la gráfica bonita. Tenemos que continuar. Hemos descubierto harto secreto en esta weón. Esa weón, weón, me tenía que ver acá chulo. A ver. A ver. Vamos pa' acá, pa' arriba. Pa' acá era la weón. Ahí tenemos que saltar. Infierno, weón. Ha sido largo el tema del infierno, weón. Pero ha sido entretenido también. Aparece el loopbaron of hell, weón. Todas estas mierdas. Estaba bueno. Ya continuamos, ¿no? Se nos vienen más retos. Me recuerda Dante Inferno. Qué rico. Exploten. Exploten, por favor. Un almer. Pues coño, que tienes que matar las almas errantes. ¿Quién está peleando allá, weón? Un Rivenant contra un Mancubus. Pregámonos, no, no, no. Es ni paso. Al Mancubus. Muy bien. Uh, te puedes caer la nada. Uh, hay un weón que está disparando acá. Un fucking Rivenant. Y acá al lado parece que algo me salió otro Rivenant de mierda. In my face. ¿Qué te crees? ¿Dónde estáis? ¿Estáis? Claro que te va a llegar un reglazo en el oceco. Murió. Allá va el cuerpo. Parece que tenemos que cruzar para allá. Venga, va a estar al lado. Ya. Mario, bro. Un modeón. Oh, qué weón pasó. ¿Qué onda allá abajo, weón? Es que los demonios como que tienen energía eléctrica, weón. Esa debe ser. Esa es, weón. Uy, me caigo. Cache los cacodemon. Un cacodemon. Otro cacodemon. Ya vos, cacodemon, tengo ganas de regarte un... Rocket Launcher. Mira, le voy a darle albóndiga cómo explotar. Vamos. Uno. ¿Pero cómo tan, weón? Weón, qué onda. Soy un saco, weón. Mario, weón. Mario, weón. Siempre cago con esas, weón. Ya, todo de nuevo. A ver, ¿de dónde? Ya no, ahora vamos a hacer bajados así, weón, a lo rudo. Ya. A ver qué. Ya dimonos de esto. Chao, weón. Ya. Ya. Ya, todo camión, weón. Ya vos mueres, weón. Ya vos también mueres, weón. Ya. Aquí hay una pelea, weón. De arriba con macus, weón. Vamos a aplicarla rápida. Eh, ya. Vamos a ayudar ahí. Pa, pa. Al que le llega, le llega. Dos por uno, quizás, weón. Quizás. Entonces, weón, le vamos a poner un... Un reglazo y ahí continuamos. Un reglazo, weón. Oye, que hueona, weón. ¿Cómo me caí con esa? Lo uñada, weón. Soy un malo, weón. Uno que haga la weón más fácil expo, weón. Y aquí viene este par de... Kakodemon. Uno. La albóndiga. Le decía un... Un amigo pollo de los 90. Un amigo. Voy a apagar. Concentration. Ya, aquí retomamos. Hola, macus. What the hell, macus? Ok. Me parece que nos queda poco. Tenemos esto. Otra mejora. Nos parece que... A punto de matar... Todos los monsters. Del... Infernal World. Ha sido duro. Un amigo. 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 de la vaga que nos falta, Poggan. Vamos a escuchar. Cuéntame una historia original. No mostró piedad contra las bestias de los nueve círculos. Indestructible, incorruptible, inflexible. El asesino de la muerte ansiaba acabar con el reino oscuro. Bueno, te felicito por el arte de ese weón. Vamos a mantener nuestras superadventuras. Ya para acá arriba parece que había una weón que nos faltaba agarrar. Y para acá. Cachan esos weón están peleando entre ellos. Uh, comenzó esa granada. A ver qué les pasa. Murió. 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 Son muertos. Son gurú. Y ahí está la weón que me faltaba. Vamos a cachar. Debería estar por acá este weón muerto. A ver. Ahí está. Buena, compadre. Buena, compadre. Perfecto. Perfecto. Otro más. Ha sido ruda esta travesía por el infierno. La he disfrutado. Una puerta que se va a cerrar. Adiós, infierno. Cérrate. Cuando quieras. Ya. ¿Alguna mochita por acá? Cachan personal de la UAC Olivia Pierce. Es como rica la vieja, pero es como es como me van a buscar un demonio, weón. Eso es lo único malo. La compadre, estamos en un punto de control. A la guerra, vamos. Vamos a matar monos culiados. Es que es rico matar monos, weón. Bueno, tenía que llegar un Baron of Kill. Podríamos hacer un 2x1, weón. Toma. Se murió. Ese payaso. Toma. Vamos a pisar a todos los weas. Y a todos los weas como vos, revenan. Pues hay que ir con mucho saco weas acá, weón. Ta 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 ta. Toma. Ay, estoy muy gordo. ¿Qué te parece una dosis de metralleta? Un par de weones. vamos, what damage con que nos vamos a hacer pedazo ahora con la super shotgun démosle alguien más y se cagaron los demonios que como con gusto a poco es como que te dijeran claro que con gusto a poco el nivel hace de daño nada que recoger acá nada que recoger acá acá arriba parece que hay algo y parecerá que el punto final de llegada complete ese robot, weón no confío mucho en él, weón ese robot el doctor no sé cuantito que está metido dentro de un cerebro que lo metieron con un robot pero cacha, el bloco está como mirando ese sarcófago y si se acuerdan cuando partimos yo partí en un sarcófago o sea alguna weón hicieron que está weón activar portal dice estación de investigación avanzada control de teletransporte activar portal tubo bueno tubo de real barrido de pierna aplica cuatro ejecuciones de barrido de pierna a asoladores infernales ataque a la pierna derecha cachar la weón no cachar que se le podía hacer esa weón sin embargo tenemos buena exploración buenos secretos guardia de elite drones de campo células argent y prueba de runeca y esto fue el paseo por el infierno que continúa instalaciones argent destruidas lograste que escapar del infierno a tiros y regresar pero los demonios están reivindicando la conquista de Marte debes encontrar la forma de cerrar el portal infernal que creó Olivia ya por aquí saca otro episodio más del juego del recuerdo infierno en Marte volvemos a nuestra estación de trabajo la torre argent está destruida el portal ya no se puede cerrar desde este lado la energía del infierno proviene de un lugar de su mundo que llamamos el pozo pero has regresado el único ser de carne y hueso que ha caminado entre dimensiones quizá haya una manera Vega está intentando acceder a los archivos de Olivia si puedes llegar al terminal más cercano te daremos información ya po estaríamos aquí volvimos entramos y salimos del infierno nos morimos un par de veces pero fueron unas payasadas huevas igual para probar pero lo bueno es que viajamos por el infierno con Doom conocimos los nuevos monstruos que salieron y los matamos a todos compadres así que ahora tenemos que seguir salvando la UAC ya po los espero en otro Juguito del Recuerdo espero que hayan visto mi estupide huevan de grabación y nos vemos en otro episodio se les agradece por ver el canal y suscribirse un abrazo y que estén bien chao